Estamos probando el sistema de sonido Da 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 Ávila Boys 1, 2, 3 ¡Upa Upa! ¡Bosa esta cumbia! ¡Upa Upa! ¡Macario Anaya! Salúdeme a toda la gente Que apoya a mis compadritos Chuchito Flores Un Grupo Mijes ¡Ahí va! Esto es... El sabor de la cumbia mexicana ¡Mijes! 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 ¡Paa! ¡Mijes! 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 ¿Mijes? ¡Mijes! ¡Emel! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.